Música Como estan gente de Youtube Estamos aqui con un nuevo video para el canal Esta vez The Finance of Race World Probablemente ya me estoy volviendo mas experto Asi que empezamos Ya me estoy volviendo mas experto Ya consegui a todos los animatronicos Bien Y empezamos otra vez con el gameplay Básicamente ya estamos andando Tranquilos Música 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 Bueno amigos, salteé un poco el gameplay porque no quiero que no me vean ahí, este, teoriqueando, pero no importa, seguimos con el gameplay, pero no importa, porque ustedes me van a agregar. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, nos vemos hasta la próxima, que les vaya muy bonito, muy fin de semana y nos vemos, adiós, que les vaya muy bonito.